Sí, es un nuevo local comercial que abrió su puerta esta semana. El sábado hicimos la inauguración oficial. Y bueno, como dice el nombre, Mercado de Cerveza es un lugar donde vamos a encontrar exclusivamente cervezas de todo tipo, de todo tipo y de todos lugares del mundo. Bueno, cuando decimos de todo tipo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cervezas rubia, negra, roja? ¿Son todas artesanales? ¿Algunas que no? ¿Más o menos algunas marcas que nos puedas decir? Sí, tenemos cervezas importadas de distintos lugares del mundo, lo que se llama industriales y también algunas artesanales importadas y una amplia gama, como ves en esta vitrina, de cervezas artesanales del país. Hay de distintas provincias y ciudades del país. Y sí, hay cervezas, uno por ahí conoce, las más conocidas son la rubia, la negra, la roja, como me decías, pero hay muchísima cantidad de estilos, todas diferentes. Y bueno, acá tratamos de traer todas las que podamos conseguir. ¿El Paladar San Carlino hay una que prefiere por excelencia, que es la más pedida, o se nota que la gente tiene variado su gusto y te piden de todo tipo? Hay de todo tipo. Está la gente que viene y que conoce de cervezas, que sabe qué marca quiere, que ya la probó, viene a buscar algunas diferentes que por ahí no conseguía o las había visto en algún otro lado. Y está la gente, como la mayoría, como todos nosotros, que estaba acostumbrado a tomar por ahí cervezas, lo que se llama industriales, las más conocidas, como Quilmes, Santa Fe, Schneider. Y bueno, viene acá y se encuentra con cosas diferentes y empieza a probar y la verdad que lo recomiendo porque es un mundo muy lindo este de la cerveza y por ahí hay muchas cosas que no conocemos o estamos acostumbrados a algo más común. Y la verdad que uno cuando entra en este mundo, te vuelvo a repetir, la verdad que lo disfruta mucho y es muy apasionante. Bueno, vemos que además de cerveza tienen algunos accesorios, como son vasos, por ahí para armar algún lindo regalo. ¿Vienen en algún combo que armen o la gente puede acceder a estos vasos o cervezas de manera separada? No, no, se puede armar un combo, el que quieran, la idea es venderlos por separado, pero se puede armar un combo con algún tipo de descuento o algo así. Y sí, tenemos toda la cristalería que es exclusiva de cerveza, porque cada estilo de cerveza se toma en un vaso particular y bueno, tratamos de traer un poquito de esas cosas y distintos tipos de accesorios, ya sea fraperas, botellones para recarga. Si bien nosotros no hacemos recarga y no vendemos cerveza suelta o tirada, como se le llama, vendemos todo tipo de accesorios que se puedan complementar con la cerveza. Si tenemos que hablar de precios, ¿desde qué precio podemos conseguir acá una buena cerveza? Hay de todo tipo de precios, arrancamos de las más tradicionales, como ser, por ahí ahora las que están un poquito más de moda, como ser la Andes, las distintas gamas de Imperial, hablamos de 40 pesos una lata de medio litro y ya después podemos irnos a cervezas importadas de 100, 200, 300 y así subiendo. Hay para todo tipo de paladar y todo tipo de bolsillo, por llamarlo de alguna forma, porque bueno, hay gente que realmente conoce y le gusta de cervezas y está dispuesta a pagar un precio elevado por un producto importado y de calidad. Lo mismo pasa con los vinos, hay vinos de, si bien no es nuestro rubro, hay vinos de 100 pesos y vinos de miles de pesos. Bueno, invitamos a todos los sancarlinos que pasen a conocer este nuevo local comercial. ¿Dónde están ubicados para todo aquel que quiera venir a conocerlos? Estamos ubicados en calle Presidente Perón, 331, a media cuadra de la plaza y los esperamos a todo el que tenga ganas de venir a conocer, a mirar y si quiere llevar algo lo puede hacer sin ningún tipo de compromiso. ¿En horarios de atención y cuáles son? El horario es un horario comercial, tradicional y bueno, la idea es los fines de semana estirarnos un poquito más a la noche para, si alguno se olvidó de comprar, con qué acompañar la comida, lo vamos a estar esperando.